Presagia va suspirando, presagia va suspirando que la patria acabaría, que la patria acabaría Entregándose a extranjeros, entregándose a extranjeros, devorada por sí misma, devorada por sí misma, devorada por sí misma, el pensamiento y la huella, es el pensamiento y la huella de mi padre sigue su hija, de mi padre sigue su hija, y en vez de asustados, en vez de asustados muchos a ella le seguían, muchos a ella le seguían, muchos a ella le seguían ve a sus padres, mira al cielo, ve a sus padres, mira al cielo, ora y como él se arrodilla, ora y como él se arrodilla y van los demás llegando, y van los demás llegando, inconfusa vocería inconfusa vocería, inconfusa vocería uno maldice el tirano, uno maldice el tirano, maldice otro la conquista, maldice otro la conquista y ahora dice el llanto es justo, y ahora dice el llanto es justo, pues la patria están cenizas, pues la patria están cenizas mas no maldigas a nadie, mas no maldigas a nadie, solo la culpa es maldita, solo la culpa es maldita es culpa la mansedumbre, es culpa la mansedumbre, que ante las culpas se humilla, que ante las culpas se humilla ejerciéndola en exceso, ejerciéndola en exceso, es culpa la virtud misma, es culpa la virtud misma sin nada más, nada menos, sin más, nada más, nada menos, de lo que el sol determina, de lo que el sol determina libranos de los peligros, libranos de los peligros, a nuestra raza la asesina, a nuestra raza la asesina de la matanza el fuego, de la matanza el fuego, llegó la culpa infinita, llegó la culpa infinita por la culpa de gobernantes, por la culpa de gobernantes, gime la patria cautiva, gime la patria cautiva pues ya miro consumada, pues ya miro consumada, la mas sangrienta conquista, la mas sangrienta conquista nunca la triunfa en terraza, nunca la triunfa en terraza, podrá mover los delitos, podrá mover los delitos pero sol tú nos perdonas, pero sol tú nos perdonas, crueldades y alevosías, crueldades y alevosías a ti que a todos alumbras, a ti que a todos alumbras, todos te deben justicia, todos te deben justicia el sol con la servidumbre, el sol con la servidumbre a nuestra patria castiga, a nuestra patria castiga y deja la raza intrusa, y deja la raza intrusa, castigarse por sí misma, castigarse por sí misma dispersos el auditorio, dispersos el auditorio, por las orientales vías, por las orientales vías cual perplejo, cual bramando, cual perplejo, cual bramando, cual en el alma frígida, cual con el alma frígida la montaña solitaria, la montaña solitaria, serán del hombre temida, serán del hombre temida difunde el padre sus rayos, difunde el padre sus rayos, con ellos todo ilumina, con ellos todo ilumina olero olero laila, y con ellos todo ilumina y todo se muestra en orden, y todo se muestra en orden, y variedad infinita, y variedad infinita con el todo se despierta, con el todo se despierta, se colora y se matiza, se colora y se matiza olero olero laila, y se colora y se matiza se fecunda, se embellece, se embellece, y adorarte un sol con vida, y adorarte un sol con vida millares de aves te cantan, millares de aves te cantan, entre las selvas floridas, entre las selvas floridas olero olero laila, entre las selvas floridas Porque esconder entre muros, porque esconder entre muros Tu alta gloria y nuestra dicha, tu alta gloria y nuestra dicha Quiero libre no entre muros, quiero libre no entre muros Consagrar el alma mía, consagrar el alma mía Oler, oler, oler y consagrar el alma mía Al que mostrando grandezas, al que mostrando grandezas Quiso hacer grande la vida, quiso hacer grande la vida Admirado y temeroso, admirado y temeroso De tan sublime doctrina, de tan sublime doctrina Oler, 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 de tan sublime doctrina Admirado por el cielo, admirado por el cielo Y la eterna sabiduría, y la eterna sabiduría Un sentimiento piadoso, un sentimiento piadoso Acomete y se retira, acomete y se retira Pero luego recobrando, pero luego recobrando Su volcánica energía, su volcánica energía El tirano enfurecido, el tirano enfurecido El exterminio maquina, el exterminio maquina Olera, 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 el exterminio maquina Sonrojado, Jesús dice, sonrojado, Jesús dice Puede quítanos la vida, puede quítanos la vida Más no por desobediencia, más no por desobediencia Ni flojeda, ni mentira, ni flojeda, ni mentira En respuesta le refieren, en respuesta le refieren Insolita maravilla, insolita maravilla De donde la luz salía, de donde la luz salía Y manaba como puente, y manaba como puente Olera, olera, la vida, y manaba como puente Por occidente un prodigio, por occidente un prodigio Dejan fuentes cristalinas, dejan fuentes cristalinas La fecundante memoria, la fecundante memoria De la virtud perseguida, de la virtud perseguida Olera, 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 y de la virtud perseguida Más en tanto, sin rendirse, más en tanto, sin rendirse Del tirano, la osadía, del tirano, la osadía Dijo si pescan sus nombres, dijo si pescan sus nombres A las aguas movedizas, a las aguas movedizas Olera, olera, y a las aguas movedizas Yo a mi nombre y mis entrañas Yo a mi nombre y mis entrañas Que ya la fama pública Que ya la fama pública Dejaré por monumento, dejaré por monumento Lo que cuadra el alma mía Lo que cuadra el alma mía Olera, olera, y lo que cuadra el alma mía Un agrio cerro negruzco Un agrio cerro negruzco Que deje por siempre fija Que deje por siempre fija Su dureza y sus cortes Su dureza y sus cortes La imagen de la conquista La imagen de la conquista Olera, olera, y la imagen de la conquista Difundiendo influencias Difundiendo influencias Del tiempo que simbolizan Del tiempo que simbolizan Somos los tercermundistas Somos los tercermundistas Y ellos nos roban las joyas Y ellos nos roban las joyas Olera, olera, y ellos nos roban las joyas